¡Hola amigos míos! ¿Qué tal? Soy Cirojota y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés bien. Hoy vamos a hablar de una de las mejores series de los años 60 y 70 y de toda la historia, Daniel Boom. Yo sé que a ti te encanta y hoy vamos a ver qué actores de esta serie aún viven. Seguro te vas a sorprender. Así que comenzamos. Daniel Boom fue una serie de televisión de 165 episodios entre 1964 y 1970. Fue la NBC quien llevó a la pequeña pantalla las aventuras de Daniel Boom, el célebre explorador estadounidense. Boom tuvo que afrontar grandes dificultades en su papel de mediador entre colonos e indios, en su lucha contra tramperos sin escrúpulos, ladrones de pieles y de todo tipo de personajes indeseables. Boom vivía con su mujer y sus dos hijos en el recién colonizado estado de Kentucky. Su compañero de aventuras era el indio Mingo. Y ahora vamos a ver qué actores y actrices de esta gran serie aún viven. Así que comenzamos. Veronica Cattroy nació el 20 de abril de 1949 en Bristol, Reino Unido. Es una actriz británica de cine y televisión. La recordamos en Daniel Boom como Gemina Boom. Y ella actúa en las dos primeras temporadas. Ella actualmente tiene 73 años de edad. Rossi Greer nació el 14 de julio de 1932. Es un actor, cantante, ministro protestante y exjugador de fútbol profesional estadounidense. Lo recordamos en Daniel Boom como su último acompañante, Gabe Cooper. Él actualmente tiene 90 años de edad. Robert Logan nació el 29 de mayo de 1941. Es un actor estadounidense que ha participado en numerosas películas y programas de televisión. Lo recordamos en Daniel Boom como Joriko Jones en las primeras temporadas. Él actualmente tiene 81 años de edad. Derby Hinton nació el 19 de agosto de 1957. Es un actor estadounidense. Lo recordamos en Daniel Boom como Israel Boom. Él actualmente tiene 64 años de edad. Ed Ames nació el 9 de julio de 1927. Es un cantante y actor estadounidense. Es conocido por interpretar a Mingo en la serie de televisión Daniel Boom. Y por sus éxitos pop de mediados de finales de la década de 1960. Él actualmente tiene 95 años de edad. Y espero que te haya gustado el video. No te olvides compartirlo y suscribirte. Para que esta gran familia retro siga creciendo cada día más. ¿Y qué te pareció el video? Me encanta que algunos actores aún vivan. Eso es espectacular. Y te veo ya abajo en los comentarios. Gracias amigos. Y paz para todos.